La cantante Noelia envió un agresivo mensaje a Belinda llamándole pobre niña boba. ¿Pero qué dijo Belinda y por qué molestó tanto a la cantante puertorriqueña? Pues a continuación te contamos la historia completa de esta confrontación. Por eso hoy te presentamos Belinda vs. Noelia, el pleito que surgió de la voz México. Noelia respondió a Belinda por sus comentarios durante la transmisión de La Voz México, luego de que la intérprete confundiera su música con la de Laura Pausini durante la transmisión de La Voz México. Todo empezó cuando en una emisión de La Voz México la concursante Jaide Leyva interpretó Tu, el éxito de 1999 con el que Noelia saltó a la fama. Durante la presentación de la concursante hubo un momento donde la cantante Belinda le pregunta a Yair, ¿Quién canta eso? Laura Pausini pregunta qué ofendió a la puertorriqueña. Ante el comentario de Belinda, Noelia no se quedó callada y alzó la voz a través de las redes sociales donde además de compartir dicho clip, lanzó un fuerte mensaje para el intérprete de Amor a Primera Vista. Pobre niña boba. Esto pasa cuando la soberbia es más grande que tu éxito, el sapito. Pobre niña boba. Bájate de tu nube y sé más humilde. El público canta y sabe más mis canciones que las tuyas. Escribió Noelia junto al clip. Además, le restregó a Belinda la ocasión en la que su mamá intentó sacarla de un salón de ensayo. Nunca se me olvidó que tu mamá quería sacarme de un salón del Camino Real en México, donde yo estaba ensayando. Y a punta de gritos interrumpió mi ensayo, porque tú habías llegado para que ensayaras. Españolas prepotentes. Expresó en la red social. Además, aseguró que sus canciones se han convertido en himnos del amor y no como los de Belinda, que aseguró que han sido pasajeros. Sin embargo, hasta el momento, la cantante Belinda no ha respondido al fuerte comentario en ninguna de sus redes sociales. Pero tú, ¿qué opinas de la reacción de Noelia ante las preguntas de Belinda? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.